...que haya venido de Santa Fe específicamente para hablarse, lo seguimos a través del tuit y hemos visto las objeciones realizadas al proyecto de ley de reforma constitucional. Permiso, voy a tener el machete en la mano porque son muchas las objeciones. Algunas vamos a plantear porque son... Usted se ha tomado el trabajo de hacer una objeción punto por punto del proyecto de reforma. Sí, básicamente porque es muy importante esta instancia en que se redacta la ley de declaración de necesidad contrariamente a los que dicen que no es importante este momento, que lo importante es la convención en el sistema constitucional santafesino, los artículos 114 y 115 establecen una especie de cerrojo que lo que la ley no permita no lo puede hacer la convención. Y lo que la ley dice blanco, la convención no puede decir ni negro, ni gris, ni nada. Entonces la ley es el momento realmente decisivo. Eso es para evitar que la convención se desboque y termine fracasando como había pasado muchas veces antes. Bien, vamos a hacer un... Primero le pregunto a la objeción general que no le estoy pidiendo una opinión política pero sí una opinión desde la experiencia como constitucionalista. ¿Estamos a tiempo de hacer una reforma constitucional antes de las elecciones? Mire, siempre lo que se dice es que hay que tratar de desenganchar la cesión de la convención de los procesos electorales. La verdad es que estamos ya en mayo, el gobernador intentó que se habiliten extraordinarias para el proyecto, no pudo lograrlo, no hubo ni tiempo ni consenso para lograr la habilitación de extraordinaria. El proyecto realmente está teniendo entrada hoy. En estos momentos se le está dando entrada en la Cámara de Diputados, así que recién hoy están pudiendo empezar el trámite legislativo. Lo cierto es que aunque fuese super exprés, ese trámite tal como plantea el proyecto y que no es bueno que sea tan exprés, aunque fuera super exprés estaríamos terminando las sesiones de convención en diciembre y en diciembre, como pasa siempre, ya están lanzadas las campañas de presidente, de gobernador, de intendentes y por eso no es bueno que la convención se desarrolle en ese momento. Lo ideal hubiera sido que esto se disponga el año pasado en legislatura y en todo caso sesione bien a principios de este año. La verdad es que creo que los tiempos no están dando. Bien. La objeción general que yo leía que usted hace básicamente tiene que ver con esto de la adaptación de la Constitución, del proyecto de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Claro. Yo planteo un poco gráficamente que se juega mucho en el proyecto este con la idea de actualicemos, hagamos un lifting y como para quitarle trascendencia a lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es cambiar, es reformar una Constitución que es un sistema totalmente distinto, no es fácil como una ley, es algo que tiene que hacerse con una elección aparte, con una convención aparte, con un sistema aparte. Entonces, es algo grave y que va a durar muchos años, que después no lo podés cambiar en cualquier momento. Entonces hay que tomar esto con mucha seriedad y debió haberse tomado con más consenso. Entonces, yo decía, todo el tiempo usan el verbo actualizar. Digo, esto no es un teléfono Android que se actualiza a la madrugada y uno se levanta y ya está listo. Esto es un proceso serio, complejo y no se puede caer con el proyecto a la legislatura y ahí empezar a charlar. Esto debió haber venido ya acordado con los partidos, con los dirigentes y la verdad es que me parece que no se le dio la importancia que tiene una reforma constitucional. ¿Qué objeción hace usted, tal como está redactado, al artículo que propone la reelección del gobernador? Bueno, tal como está redactado tiene un primer problema. O sea, repito, lo que la ley no autorice, la convención no puede hacerlo. La ley puede decir, hagan lo que quieran, pero si no lo dice, tienen que hacer exactamente lo que dijo la ley. Acá la ley dice que se permite una reelección al sujeto que se desempeña como gobernador. No dejan claro si esto es después de un periodo volvés o una sola vez en tu vida como el sistema yanqui. Tal como está, sería una sola vez en tu vida como el sistema yanqui, que es lo que a mí me gusta. Tal como está redactado. Tal como está redactado el proyecto de ley. Sin embargo, esto tiene que ser más claro porque si no después se plantean las cuestiones judiciales de, bueno, a ver, pasó un periodo, ¿puedo volverme a presentar? ¿No puedo volverme a presentar? Entonces, tiene que ser clara la Constitución en cosas tan importantes. ¿Qué objeción plantea con respecto a la autonomía, a lo que establece el proyecto de la ley? Bueno, no. El primer problema es que no se decide, el proyecto del Ejecutivo no se decide qué quiere hacer con la autonomía. Dice que va a establecer alguna autonomía, primero habla de autonomía semiplena, con lo cual nadie sabe qué es lo que quiere decir. Y dice que la Constitución va a establecer las competencias entre provincias y las diferentes categorías de ciudades. Esto no se sabe qué es lo que quiere, tampoco clarifica la situación. No dice si les va a dar la autonomía tributaria, si les va a dar solamente la capacidad de manejar los fondos que reciben de otros, si los municipios van a poder establecer impuestos o simplemente van a tener que seguir con tasas de servicios concretos, lo cual es muy problemático hoy, porque tenía sentido que los municipios solamente cobren tasa retributiva de servicio cuando solamente prestaban servicios concretos, alumbrado, barrido, limpieza. Pero ahora que por deserción de la Nación y de las provincias, los municipios prestan salud, seguridad, educación, vos no podés decirle tasa retributiva de servicio, porque son servicios generales que vos tenés que tener derecho a tributar. Y digo, y no se puede tampoco discriminar tan fácilmente entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, porque no es eso lo que dice la Constitución Nacional. Como está planteado el tema de la paridad de género en las listas, que se lee tanto ahí determinados artículos, ¿están bien o están mal? Yo estoy a favor de la paridad, ustedes me han invitado otras veces, hemos hablado del caso Robusteli, de Ciudad Futura, del caso TEP, un montón de veces hemos hablado, yo soy un ferviente defensor de la paridad y creo que es urgente una ley de paridad en la provincia. Yo no creo que esas políticas de discriminación positiva, como la llama la doctrina, se deban establecer en la Constitución, porque eso es congelar un sistema que después no nos deja margen para el ingreso de otros colectivos. Sí creo que se tiene que hacer por ley. Con respecto a cómo el proyecto dice que va a ser paridad, la verdad es que es incomprensible, o sea, porque no modifica el Senado, por ejemplo, se sigue eligiendo un Senador por departamento y dice que deben ser pares. Entonces, bueno, ¿sabes cómo va a ser la paridad si se elige uno por departamento? Entonces, me parece que esas son también cuestiones que la ley debe resolver para que no se arme lío en la convención. Y aparte habla de paridad en las listas. Habla de paridad en las listas, que sigue siendo el talón de Aquiles de todas las políticas de cupo, porque fue lo que planteamos con Robusteli, si vos solamente lo aseguras en las listas, después renuncian o les piden la renuncia y se consolida. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar a la paridad. El 30%, el tercio, se han vuelto un techo de cristal. Tenemos que avanzar a la paridad. Pero también tenemos que dejar margen para que la legislatura permita algún día la incorporación de otros colectivos igualmente desaventajados, como puede ser el cupo trans, que vos no podrías incorporar con paridad, como son los pueblos originarios, que se complicarían con paridad. Entonces, digo, eso es una tarea de la legislatura, no tiene que estar, me parece, en la Constitución. ¿Sobre la libertad de expresión, Domingo? Bueno, ahí con la libertad de expresión hay un problema, porque muchas cosas de esta reforma están escritas a las apuradas y como queriendo quedar bien con algunos y por ahí. Un proyecto de ley no es un lugar de discurso, un proyecto de ley es un lugar técnico, donde vos tenés que ser preciso. Y ellos ponen que los medios deben asegurar en su línea editorial la pluralidad de opiniones y la existencia de las voces contrapuestas. Esto la Corte Interamericana ha dicho que es censura, porque no es derecho de réplica. Réplica es que yo hable cuando me agredieron. Ahora, otra cosa es que si yo tengo, qué sé yo, un medio de difusión católico, tenga que traer ateos o abortistas a escribir en mi medio. O que si yo tengo un órgano de izquierda, tenga que traer voces de derecha. La violación de la línea editorial es censura. Y después nos queda también el tema de los límites para la reelección de los legisladores. ¿Cuatro y cuatro años y no más de ocho? Sí, yo personalmente estoy en contra de eso. Yo creo que si el problema es la renovación de los legisladores, de la clase dirigencial, primero hay que determinar que realmente haya un problema en ese sentido. En Estados Unidos la tasa de reelección legislativa es del 80% y en Argentina es del 25% según los estudios de ADC. A mí me parece que no tenemos un problema de grave reelección legislativa. Pero además, las reelecciones en todo el mundo se bloquean respecto de los ejecutivos, no respecto de los legislativos, porque el legislador en sí mismo no concentra mucho poder. El gobernador sí, firma el solo, pero el legislador es una manítona entre 50. Entonces, no hay riesgo de tiranía en las reelecciones de los legisladores. ¿Y con respecto a la edad para votar? Porque, bueno, se habla de equiparar la edad a los 16. Ahí hay otro error grave en el proyecto. El proyecto dice eliminar el requisito de 18 años de edad para votar. Pero no dice establecer cuál. Y como dijimos, la ley es la que dice lo que puede hacer la convención. La ley le dice eliminen el requisito de 18 años de edad. Pero no dice establezcan el de 16, por ejemplo, o déjenle en manos de la legislatura establecer la edad. No, dice eliminen el de 18, con lo cual podría votar a cualquier edad a las personas. Entonces, digo, son producto del apresuramiento en la redacción del proyecto. Bien. Otro día vamos a hablar del proyecto de Rubeo. Sí, también es muy interesante y me parece que esto, tratar de sacar la discusión de las urgencias electorales, me parece que también es una idea muy interesante. Gracias por venir, Domingo. Un placer enorme. Gracias a ustedes por recibir.